¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos a canal y a un nuevo vídeo de Immortals Fenyx Racing y en este vídeo os mostraré otro de los desafíos míticos que nos encontramos en la zona de los escollos rocosos bueno, se trata del desafío mítico llamado itinerario que nos encontramos justo en el centro más o menos de la isla más grande de esta zona, exactamente es este de aquí bueno, os recuerdo que para activar estos desafíos, bueno, más que para activarlos, para que os aparezcan reflejados en el mapa simplemente tendréis que acercaros a esta zona y enseguida si abrís el mapa veréis que os aparece el icono de estos zapatos con alas bueno, reflejo de más o menos de lo que consiste este desafío y bueno, el desafío en cuestión es básicamente una carrera como una especie de contrarreloj que se inicia subiéndose encima de este pulsador que hay aquí, también con el dibujo de un calzado bueno, en un principio el pulsador lo encontraréis defendido, custodiado por dos soldados con escudo que son muy sencillos de eliminar y bueno, el desafío simplemente consiste en ir de una punta a la otra de estas pistas de atletismo en un cierto tiempo y bueno, yo simplemente me voy a subir para que lo veáis y veréis también lo muy sencillo que es poder completarlo y bueno, me subo al pulsador, enseguida se activa simplemente es cruzar, como ya he dicho y esto es todo en lo que consiste el desafío mítico itinerario ya luego simplemente es recoger la recompensa que si no me equivoco son otras dos monedas de caronte con estas dos, yo al menos ya tendré 20 que enseguida que pueda, las cambiaré para darle a mi fénix un poquito más de salud y bueno chicos, nuevo vídeo con nuevo desafío de la zona de los escollos rocosos para la guía y como siempre, espero que os haya gustado el vídeo y os haya sido de utilidad os recuerdo que si queréis algún vídeo en especial tanto de este juego como del Cyberpunk que es la otra guía que ahora mismo está activa, activa en el canal y digo activa, activa porque también está activa la del Zelda pero de momento pendiente en cuanto termine una de estas dos retomaré también la del Zelda y bueno, lo dicho si queréis algún vídeo en especial me lo dejáis en la caja de los comentarios compartid con vuestros amigos para que llegue a más gente y suscribíos para más muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!